Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los diputados y diputadas. Quiero en primer lugar agradecerle a Leonor Martínez Michada y a Gracielita Caselles el esfuerzo que hicieron de convocar a la comisión, de seguir trabajando en este sistema de sesiones informativas por videoconferencia que nos obliga al contexto de pandemia, no solamente en la Argentina, sino en el mundial. Agradecerles además porque a lo largo de estos últimos 30 días, 15 ministros y varios secretarios de Estado y presidentes de organismos descentralizados han podido brindar informe, rendir cuentas, que es una de las tareas en las que está directamente involucrado el Congreso. Y la verdad es que más allá de que por ahí es un trabajo que la gente no ve, no conoce, es un trabajo que sirve y mucho para que todos sepamos que se está haciendo en el marco de la pandemia. Hoy agradecerle además la presencia al presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, el doctor Claudio Espósito, que tiene una enorme tarea que tiene que ver con darle una estructura de protección a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a uno de los sectores que más necesita de la ayuda y del apoyo del Estado, que son las personas con discapacidad, no solamente en materia de salud, sino también en las cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Así que, obviamente, para mí, como presidente de esta casa, y además con la alegría de que desde ayer ya tenemos normado el funcionamiento desde el punto de vista reglamentario de las sesiones en comisión y de la sesión del Pleno de manera remota, de manera, con el método de teletrabajo, realmente es muy importante y quiero agradecerles a todas las fuerzas políticas la buena voluntad y, sobre todas las cosas, la comprensión de que la pandemia no puede ponerle un freno, ponerle un límite al trabajo que hacen todos los días en todo el país las diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas. Quiero darle la palabra a Leonor para que haga la apertura de la comisión. Obviamente, la forma de funcionamiento de cada comisión la definen ustedes, supongo que ya la tendrán pactada, que hará un informe el funcionario, que pasarán a las preguntas y agradecerte, Claudio, de verdad, porque para nosotros es muy, muy importante que el Congreso pueda recibir la información de lo que se está haciendo en cada una de las áreas, pero muy puntualmente en este tema, porque si hay un sector de la sociedad que necesita de nuestro abrazo, de la energía del Estado, pero sobre todas las cosas de políticas públicas duraderas, que es precisamente el trabajo de integración, de inclusión de las personas con discapacidad. Así que, Leonor, arranque la comisión y seguramente escucharemos el informe de Claudio. Bueno, muchas gracias, Sergio.